buenos días aquí le tenemos algunas temperaturas empecemos con lima sáchusa 22 grados celsius república dominicana 28 grados celsius puerto rico 30 grados celsius new york city 25 grados celsius miami florida 28 grados celsius venezuela 24 pero se siente a 100 por la situación que hay allá ahora mismo con maduro colombia 11 grados celsius perú 16 grados fahrenheit ecuador 14 grados celsius y finalmente méxico 16 grados celsius esto fue el estado del tiempo con rubén núñez ustedes pasen un bendecido día los que queremos más adelante a las 6 de la tarde de este lado rubén núñez bendiciones para todos babay